este parece que está en la discoteca oye, dale vuelta ustedes no van a ir desplayando aquí es, denle otro a otro miren que barbaridad como vuela la pintura oh 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 puro Street Fighter Luisito todavía no llega a usar estas páscaras cuesta con el pintorro cuesta con el pintorro estrella aquí le estamos enseñando si fuera tiene se ve si, vuela la pintura y aquí le estamos enseñando a la pintura aquí el pintura ¿esto es? aquí el pintura